Este es el Colegio Departamental La Merced, ubicado en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, en la calle 3ª número 250, frente al Parque Central. Fundado el 30 de mayo de 1832, siendo una de las instituciones educativas más antiguas de Latinoamérica, para servicio de las hijas de los próceres. Inicialmente era de carácter femenino y en 1995 se puso en marcha el proceso de educación mixta. El 30 de septiembre del 2002 se incorporaron nuevas sedes, como son el Jardín Infantil, Los Puentes y Policarpas a la Barrieta. Para el año 2009, frente al nombramiento por la UNESCO como el Año Internacional de la Astronomía, la institución educativa departamental La Merced, jornada tarde, dentro de sus actividades programadas, desea vincularse y hacer parte de estos eventos de carácter nacional. Es así como se vinculó al programa Galileo, que brinda la oportunidad de capacitar docentes en temas de astronomía, pero a la vez abrir espacios al interior del aula para compartir con los estudiantes y hacer partícipes con la actualidad. Además, conocer otros trabajos de este tipo que vienen adelantando otras instituciones educativas inscritas en este programa. Para este fin, se encuentran en proceso de capacitación seis docentes. Y se conformó con estudiantes interesados en conocer y ampliar sus conocimientos sobre este tema, un grupo de astronomía llamado Canis Majores.